Mi amor, por favor, te lo suplico, ya, dame una última oportunidad, una última oportunidad, por favor, te lo pruebe. Mi amor, ¿por qué haces? Mami, ¿qué haces? No, tú te vayas, te lo juro, te lo juro, te lo juro que ya no pasa más, te lo juro, te lo juro, no te vas, no, no, ya, 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 no más, ya. Una última oportunidad, oye, espera, por favor, mi amor, espérate, por favor, ya, olvídate de mí, ya, no más. Por favor, mi amor, mira, espera, por favor, dame una oportunidad, mi amor. Te odio, no la entiendes. Por favor, quédate. ¿Qué te pasó, hermano? Me dejó, hermano, me dejó, se fue. Lo siento. No, 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 no. Sin nadie como tú para amar, teniendo este amor que me va a hogar. Amor, dime cómo hacer para olvidarte, si parece que Dios se olvidó de mí. Amor, dime cómo hacer para olvidarte, si parece que Dios se olvidó de mí. Aún sigo rezando, aún sigo suplicando, pero todo este amor, aún siga a mí. Sabes que te amo, ya, 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 ya Que te amo, amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Me alegro en ti, no soporto estar así Mi alma es toda infeliz desde que no estás aquí Te espero aquí para cuando quieras venir Tú y yo juntos hasta el fin, juntos hasta el fin Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Pero todo este amor aún sigue aquí Amor dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Aún sigo rezando, aún sigo suplicando Gracias por ver el video Gracias.